Hola amigos, yo soy Robana y estamos en el día 11 del reto Hashtag RobanaFeed. Si deseas unirte lo puedes hacer suscribiéndote a mi página de internet Robana.com en la sección de reto Hashtag RobanaFeed para recibir tu lista de compras, tu plan alimenticio y tu rutina de ejercicio diario a tu correo electrónico. Hoy les voy a enseñar una rutina de 7 minutos para trabajar nuestro abdomen y yo la voy a hacer con ustedes. Así que si estás solo, no estás solo, prende este, ponte tu ropa de ejercicio, agarra un tapetito o en el piso como sea una toalla y vamos a hacer estos 7 minutos que van a quemar así súper rico nuestro abdomen, esa grasa va a fortalecer toda esa área. Lo que tienes que hacer es agarrar un reloj o con tu celular y puedes marcar los minutos o simplemente hacerlo junto conmigo y lo puedes hacer 2, 3 veces si quieres. Te recomiendo que trates de hacerlo 2 veces porque así ya tendrás 14 minutos de puro ejercicio para el abdomen y te vas a sentir súper, súper, súper bien. ¿Ok? Entonces ahora sí ya comenzamos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Let's do this! Te acuestas y primero traes tus rodillas hacia tu cabeza. ¿Ok? Entonces pones tus piernas, pones tus manos en el tapete y quieres traer tus rodillas hacia tu cabeza y extender tus piernas. ¿Ok? Vamos a hacer esto por un minuto entero, amigos. Ya vamos a la mitad. ¿Ok? Si es... Recuerda de contraer bien tu abdomen. En lo personal, los ejercicios de abdomen son mis favoritos. Aparte que no están tan difíciles porque estás acostado. Entonces, aparte sentir como que te está quemando el abdomen así en rinón. Entonces estamos calentando, calentando con este ejercicio, amigos. Vamos súper bien. Tres, dos, uno. Ok. Ahora pones tus piernas así, tus rodillas extendidas y subes hacia arriba. Tu pecho a las rodillas. Subes tu pecho a las rodillas. ¿Ok? Recuerda de inhalar cuando bajas y exhalar cuando subes. Respira muy, muy bien. ¿Ok? Yo sé que tú puedes. Ya casi. Muy bien. Esto va a hacer que queme la grasa de toda tu barriguita. Si tienes la griga o si no. Simplemente fortalecer todo. Es súper importante tener bien fortalecido nuestro abdomen porque el abdomen lo usamos para todo. Cuando hacemos ejercicio de piernas o de brazos, estamos usando el abdomen. Ok. Listo. Ahora el siguiente ejercicio va a ser la bicicleta. Ok. Entonces, de un lado a otro. Quieres estar en la bicicleta. Así. Uno, dos. Lo puedes hacer más lento si quieres. Esto va a trabajar aún más. Entonces, uno, dos, uno. Y este, recuerda, o sea, si eres principiante puedes hacer esto por 30 segundos. O sea, cada ejercicio lo puedes hacer 30 segundos. No lo tienes que hacer un minuto entero. Pero un minuto entero. Pero un minuto entero son 7 minutos que estás haciendo ejercicio. 6 minutos, perdón. Y ya tienes un súper ejercicio de abdominales. Y no tienes que hacer más. Entonces, de lado a lado. De lado a lado. Y yo sé que tú puedes. Con tu codo, con tu rodilla. Codo con tu rodilla. Codo con rodilla. Codo con rodilla. Muy bien. Ahora estamos caminando. Ya casi, amigos. Ahora te acuestas y vamos a hacer lo que le llamamos la tijera. Ok. Entonces, vamos a hacer la tijerita abajo. Así, muy bien. Recuerda de respirar profundo. Ahora sí, amigos. Estamos súper trabajando nuestro abdomen. Entonces, haz la tijera. Trata de poner tus rodillas, tus piernas lo más extendidas que puedas. Ok. Y recuerda. Puedes hacer menos si quieres. Y pues, hacer ejercicio con alguien más también es mucho mejor. Entonces, puede ser más divertido. No estás solo. Ya casi, ya casi, ya casi. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Súper bien. Ok. Ahora seguimos con el ejercicio número cinco, amigos. Acuéstate y doblas una rodilla y te vas hacia ese lado. Uno, dos, tres, dos, tres. Baja. Baja hasta abajo y luego vuelve a subir y trata de tocar tu codo con tu rodilla. Ok. Sí, cierro. Vamos a hacer 30 segundos de un lado y 30 segundos del otro lado. Ok. Entonces, ahora ya cambiamos al otro lado. Uno. ¡Uf! Súper bien. Van súper bien, eh. ¿A poco? Está como que más divertido hacerlo juntos de todas maneras. No estás solo. Ya casi, ya casi. 47, 48, 49. Muy bien. Cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Uf! Súper bien, amigos. Ok. Ok. Ahora vamos a hacer la plancha. ¿Ok? ¿Saben cuál es la plancha? Lo volteas y haces la plancha. Lo puedes hacer en tus codos o en tus brazos, como tú quieras. Ya casi, amigos. Ya casi, amigos. Ya casi terminamos. Y como vamos de tiempo. Voy a ver el reloj aquí. Y vamos súper bien. 30 segundos más. Recuerda poner tu cadera hacia abajo. No quieres levantar tu pompe así. Eso no está trabajando bien. Entonces, traes tu cadera hacia abajo. Hacia abajo. Bien. Bien. Ya casi. Menos de 10 segundos. Uf! 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 Ok, amigos. Ya vamos hacia el último ejercicio. Yo sé que tú puedes. ¿Qué entiendes? Ok. Lo único que haces es levantarte. Hacia arriba. Levantarte tú. Uf! 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 Está quemando mi abdomen así. Riquísimo. Y ahora como después de esto, no olvides tomar agua. Comer fruta. Ok. Ya casi. 30 segundos. ¡Muy qué entiendes! ¡Tú puedes! Uf! ¡Súper! Ay, ¿a quién le está gustando esto? ¡A mí! Ya casi, ya casi. 10 segundos. Uf! Uf! Ok. Y ya. Terminamos. ¡Yay! Amigos, espero que les haya gustado esa rutina. Mi abdomen está quemando así riquisísimo. Déjenme saber en los comentarios abajo qué tal les pareció. Si les gustó, denle like a este video si te gustó. Compártelo. Háganme saber en los comentarios si quieren más videos de ejercicios porque el ejercicio es una gran parte de mi estilo de vida y me encantaría compartirlo más con ustedes. Les mando a todos un súper, súper abrazo frutal. Los quiero. Y nos vemos mañana porque les tengo un video, una receta riquísima para el día 12 del reto Hashtag Rabana Feed. Ok. Pues los dejo y vamos a hacer ejercicio. Let's do this. Bye.